¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a CompanyBin. Como siempre, toca receta fácil y bien rica. Esta semana cocinamos en el horno unas costillas ibéricas con reducción de vino tinto y tomates cherry. Antes de ponernos con la carne, vamos a aromatizar el vino tinto y a preparar el acompañamiento, los tomates cherry. Respecto al vino, lo que vamos a hacer en este caso es aprovechar el sobrante que utilizamos en nuestra anterior videoreceta, el lomo a la sal. De todas maneras, os recordamos cómo hacerlo. Utilizad medio litro de un buen vino tinto y aromatizarlo con orégano, con romero, tomillo, laurel, ajo, cebolla... ...un poco a vuestro gusto. Lo dejáis reducir en el cazo hasta la mitad y luego que repose, lo coláis y lo reserváis. Y ahora vamos con los tomates, cuya elaboración estáis viendo desde el inicio del vídeo. Los pinchamos con un palillo y añadimos el ajo bien picado, orégano y aceite de oliva. Removemos bien y los llevamos al horno unos 12-15 minutos a 200 grados. Y ahora añadimos a nuestros tomates azúcar moreno y sal, vinagre de Módena, un chorro de aceite de oliva, salsa tabasco y pimienta negra recién molida. Removemos bien y los reservamos. Y ahora ya nos podemos poner con la carne. Disponemos las costillas en una fuente para horno y las salpimentamos. Introducimos las costillas en el horno que lo tenemos a 240 grados. Y a medida que nuestras costillas van cogiendo un poco de color, las vamos a ir pintando con nuestro vino. Les vamos dando la vuelta y repitiendo la operación. Hasta que van cogiendo este color tan estupendo. Y ya lo tenemos, vamos a emplatar. Colocamos en un plato 4 o 5 costillas por persona, junto con nuestros tomates cherry. Y salseamos todo con un poco de la vinagreta. Y ya está. Esperamos que os guste la receta. A nosotros nos entusiasma ese contraste que hay entre el dulce de la reducción de vino tinto y el ácido y el picante del tomate y de la salsa tabasco. Y como siempre, más detalles en nuestro blog, companyvino.com ¡Feliz semana!